y está diciendo éxito nos vamos saludos a la gente de Aguascalientes hoy tenemos al Mecacha mañana va a jugar al Mecacha ay que saber eso me gusta saludos a la gente de Oaxaca que también nos acompañan a la gente de Aguascalientes se llama el Rey del Cristal el tema que sigue no se repito no se ah no se repito no se death no se le gusta no se pierdem ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!